Para conversar con nosotros, justamente a propósito del dragado, está Arrieta, que el otro día veíamos que hay un problema con una draga, vos mandabas Marcos y que le costó la cabeza a un funcionario, ¿no? Bueno, Edgardo, buen día, ¿cómo estás vos? Muy buenos días, María Herminia, un saludo para todos. Gracias, gracias. Bueno, lo primero, después vamos a la draga, pero ¿cómo está el trabajo? Vos lo ves como dirigente que sos, ¿cómo está el trabajo? ¿Te golpean mucho la puerta buscando la tutela de lo en blanco? O sea, en el caso nuestro, María Herminia, debo tener en el escritorio, no te miento, cerca de dos mil currículos. De gente que estudió para ser embarcados, sacó su direta y que tiene que irse al sur a buscar algún pesquero, alguno que conseguir un relevo. En el sector nuevo nuestro conseguir trabajo es muy, muy difícil. Claro, claro. ¿Qué pasó con la draga, Edgardo? Sí, es un final anunciado que venimos desde hace años anunciando. La enmarcación terminó hace como diez años de trabajar en el Río de la Plata, la trajeron para la zona, quedó amarrada en el puerto de Villa Constitución, y llegamos hasta que tener que sacar a los tripulantes a la noche por el tema de las amenazas y los robos que sufrían. Lo amenazaban con escopeta los compañeros. Entonces, a ver... ¿Los amenazaban para robarles? Para robar, claro, para que lo dejen robar tranquilo. Entonces, intentamos denuncias a la prefectura, denuncias al más alto nivel. Estamos hablando de años, ¿no es que esto ocurrió? Sí, 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 sí. Nosotros qué decisión tomamos, le dijimos a los compañeros que ninguno se haga el héroe, tranquilo. Y bueno, fueron solamente con guardias diurnas. Y hasta hemos soldado las puertas, y se meten igual. Uno no sabe cómo hacen, pero se meten y... ¿Querés que aprovechó? Me mantenieron todo el camino. Aprovecho para decir algo, que me enteré ayer y que la sorpresa no tiene límites. ¿Sabes cómo en algunos lugares, que no voy a decir, pero en algunos lugares, cómo roban con drones? Entonces, miran, miran un dron que baja a una altura más o menos, a ver si hay gente, no hay gente, cómo está la situación. Con drones. Y nosotros todavía estamos con las boleadoras. Con los fax que estamos todavía. Sí, sí. Bueno, así que te digo, entraron por un lugar que nadie puede imaginarse. Y yo creo que van a buscar piezas exclusivas. Yo, viste, enseguida lo primero que estigmatizamos es que hay una visa cerca, que está... Pero el compañero sí, a lo mejor, quien necesita puede sacar un pedazo de cable. Pero sacar una válvula determinada, me parece que sea algo que va más allá. Y en este caso sacaron válvulas que eran de la toma de agua y, bueno, empezó a ingresar y decir que fueron los compañeros al otro día. Que si la draga hubiese estado dando droga, hoy realmente está hundida. Pero, María Hermiño, esto fue por un robo. Pero los que tenemos acá en Rosario, la cantidad de barcos que tenemos, ponemos que están algunos todavía varados. Una vez que empiece a crecer el río como lo está haciendo ahora, es probable que también suceda. Es probable que el distrito Rosario, que vos lo has conocido en su plenitud, es un cementerio de barcos. Por supuesto que barcos de bandera nuestra. Barcos que eran con los pabellones, sí. Que eran los únicos que orgullosamente surcábamos el Paraná con nuestro pabellón. ¿Y qué pasó? Bueno, imagínate cuando recibimos la noticia esta que está ingresando. Juan Carlos se pone muy bien. Se altera porque estas cuestiones ya no nos dan para más. Hablamos desde el presidente hacia abajo. María Hermiño, no es que uno se queda sentado. Porque uno ve la situación y como hablábamos la vez pasada, consultan a cualquiera. Cualquiera hablen sin saber. Pero ya no sabés qué más hacer. Entonces, hubo que poner grito, hubo que poner firmeza en el Ministerio de Transporte. Y bueno, Rosario no tiene siquiera una bomba de achique con lo que yo te estoy diciendo. Bueno, ahora aparentemente va a haber hasta un plan de contingencia. Imagínate que todos esos barcos que estoy hablando, no solamente Rosario, te puedo decir. Corriente, Paraná, Concepción del Uruguay, Bahía Blanca, Quequén, Río La Plata. O sea, el peligro de contaminación que tiene el primero que se hunda. Nosotros estamos pegados al canal. Sería un desastre. Pero bueno, parece que tiene que ocurrir ese desastre para que se ponga todo en marcha. Esto no se acuerda como cuando el tren se va por delante de un vehículo, ponían las barreras. Esto parece que se tienen que hundir las demarcaciones para poder tomar determinaciones que son, que urgen, eran para ayer, no para hoy. Edgardo, muchísimas gracias, un abrazo grande y buen día mañana. Bueno, te agradezco. Escuchaba un momento lo que vos decías, lo de la grieta. El movimiento obrero me parece que en el día de mañana necesita un día de reflexión, ¿no? Sí. Porque lo único que seguimos hoy, como hace desde que empecé en el sindicalismo, tenemos prácticamente las mismas consiguenas. Tratar de mantener el puesto de trabajo y solucionar el tema de la inflación. Claro. Esto es, estamos tan acostumbrados que parece que fuese normal y es algo totalmente raro para la subsistencia de cualquier individuo. Así que bueno, te agradezco y también muchos saludos para ustedes y que tengan el mejor día posible. Así es, el mejor día posible. Gracias, Edgardo, un cariño grande. Saludos. Edgardo Arrieta. Gracias.